Un placer haber formado parte del reto Ciudad Naturaleza, que es un proyecto a nivel internacional donde van sumando ciudades e instituciones para ir identificando todas las especies que tengamos en nuestro medio, ya sea en la parte urbana y rural, y en esta oportunidad el área de entomología y terapéutica vegetal a través del espacio agroecológico que tenemos en Cotacota, denominado La Chacra, ha participado mediante una aplicación, hemos podido lograr una interesante retroalimentación de las especies existentes en cuanto a la parte de plantas, de insectos y también de aves. Esta primera intervención nuestra como Facultad de Agronomía y como el área ecológica nuestra nos ha permitido concursar y dar un aporte, sobre todo como ciudadanos paseños y como Facultad de Agronomía, participar y reconocer las especies que tenemos. Nos hemos sorprendido nosotros mismos por la diversidad que tenemos, es así que La Paz ha ganado tres veces seguidas, por lo tanto nos sentimos orgullosos de haber aportado con la identificación de nuevas especies. Entonces esperamos que sea un preámbulo para que no solo el área de la Chacra de Cotacota participe de esto, sino que todas las otras instancias de la Facultad de Agronomía. De lo que somos capaces de hacer los agrónomos, en este caso de transformar un medio que no solo sea agroproductivo, sino también que aporte a la naturaleza a través de esa biodiversidad tan necesaria en nuestras ciudades. Todos los jóvenes, en el caso de Agronomía, creo que desde el prefacultativo deberían tener esta experiencia tan bonita, ¿verdad?, para aprender a reconocer especies, para saber qué está en el entorno de uno. Por otra parte, todos los semestres, las diferentes materias. Y en cuanto a la UNSA, porque esto no es estrictamente para aquellas áreas relacionadas, sino también aquellas otras que puedan incursionar de una manera u otra. Creo que es una invitación para una serie de facultades y de carreras para que puedan participar. Y estamos seguros que vamos a seguir participando, pero para ello tenemos que seguir con el reto de incrementar todo lo que puede ser en cuanto a especies, ya sean introducidas o rescatándolas nativas y haciendo áreas específicas de tal manera que este pequeño espacio realmente sea rico y abundante en una biodiversidad. ¡Gracias!